Un poquito más a tu izquierda, a tu izquierda y mucho, mucho, a tu derecha, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, se me está guiando, tenga una mano. Sí, gracias. Van a tener la oportunidad de destruir el marranito y la única persona que ganará este juego es la que por fin consigue que caiga una moneda al suelo, esa persona será la única ganadora que se llevará todo ese dinero. Vamos a caminar hacia allá, es la última oportunidad para comprar los boletos y ahora os animamos a que vengáis, hagáis un corro, abucheéis a la gente, animéis a vuestros amigos y que gane la persona con más suerte. Nos vemos ahí, contrafortuna no vale arte, compren sus participaciones, última llamada. Última llamada. Adiós. 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 Gracias. Nos encontramos en la Sala Farallones, en el octavo Festival de Performance, con Pedro Alcántara Arrán. Él tiene un trabajo que está presentando acá. Pedro, coméntanos sobre este trabajo. Fue un trabajo, un video que hice de manera algo privada para un grupo muy pequeño de amigos y para los realizadores de lo que posteriormente sería un video, en 1994 para el Salón de Artistas Nacionales de ese año. Fui invitado especial, no quise mandar una obra convencional, siempre me ha interesado mucho el video, y entonces hicimos el video sobre la base de un performance. El performance duró más o menos unas cuatro horas. El video que se presentó en el Salón duró ocho minutos, se hizo una edición de ocho minutos. Desafortunadamente ese video original como se presentó en el Salón no existe y logramos recuperar unos materiales originales, parte de los materiales originales que se habían grabado para el video. Ahí más o menos, lo que estamos mostrando aquí es más o menos una hora veinte minutos del material original. Pedro, cuando uno te va haciendo, realizando una acción como esta en este video, pues no puedes dejar de pensar en la conferencia pintada de 1965, el trabajo que hiciste con Norman Mejía. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia en el primer Festival de Arte de Vanguardia. Sí, claro que sí, eso se llamó conferencia pintada. Supuestamente, Norman y yo, en el subterráneo de la entonces Galería Nacional, que era el sitio que el señor Ordóñez, que era entonces el dueño de la Galería Nacional, nos prestó como un apoyo a los artistas jóvenes de la época. Nos encerramos con un grupo de gente, hicimos un pequeño estrado, un pequeño escenario, nos encerramos como con unas 100, 120 personas, que era el cupo máximo de esa pequeña salita. Supuestamente, Norman y yo íbamos a hacer una improvisación, un gran cuadro de cuatro metros por dos, íbamos a hacer una improvisación e íbamos a conversar con el público sobre la forma en que se desarrollaba la obra. Pero nos dio tal pánico que no pudimos decir una sola palabra. Y la gente tampoco intervino. Es decir, nadie nos preguntó nada. Fue como un evento mágico en el cual nosotros pintamos este gran cuadro a cuatro manos. Nadie dijo nada, nadie preguntó nada, nosotros no fuimos capaces de hablar. Y un realizador de apellido Vázquez, entonces, hizo una grabación en película, una grabación no, una filmación en película Super 8, esa grabación desafortunadamente se perdió. El evento duró tal vez unas tres, cuatro horas. No existe ningún documento más allá del documento impreso invitando al evento. Desafortunadamente todo se perdió. Hasta el cuadro se perdió, porque realmente no recuerdo qué pasó con el cuadro. Era un cuadro inmenso, dividido en varios paneles y no recuerdo. No hay ni siquiera fotografías del evento. Bueno, Pedro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.